Río Tincado No te largués a los otros Cuanto ales ya Ojalá Que si el río está picado No tenés que lo que dan Aunque dice aquel refrán Que a veces así es mejor Que con el río revuelto Es ganancia pa'l pescador Se me ha perdido el zapotallo carrosito querido ¡Bravísimo, bravísimo!